No, pero es Miguel. Simplemente explicarles que estamos mirando el debate y no estamos aceptando provocaciones por parte de la gente que está aquí a uno de nosotros. Venimos a ver debate igual que el derecho que ellos tienen a ver el de ellos. Y desde aquí estamos pidiendo les orden y estamos tratando que la gente de nosotros se mantenga tranquila viendo el debate. Yo soy el único candidato electo democráticamente, con 73% del voto en mi partido. Los demás, por designación, allá afuera le llamamos Diego.